aurorís qué se siente ir en caballo estás bien estás cómoda cómo se llama tu caballo es el blanco altivo muy bien eso y a la sofía ya cada vez más confiada hola papi puede decir que este es un caballero andante vamos y así salen ellos y así cabalgan ellos a rumbos ignotos parten los cabalgantes una rica tarde de noviembre al calor de este sol que ya va menguando la familia reyes castro junto al tío alfredo se encuentran dando un paseo a caballo en un lugar maravilloso rodeado de pura naturaleza en donde escasamente ha metido la mano el hombre se escuchan a lo lejos los cantos de los pájaros y allá lentamente van apareciendo en su blanco corcel y en su corcel café unos hermosos seres humanos Erick Reyes Andrade Ana Sofía Reyes Castro y Belén Aurora Reyes Castro mi familia mis hijas y mi esposo cada vez más confiada Ana Sofía monta con elegancia un caballo y Erick llevando en sus brazos a nuestro tesoro menor a nuestra Belén Aurora protege y cuida en ese viaje intrépido a caballo